¿Y cómo después de 98 capítulos puedo deciros esto? Ayer estaba tocando la Play porque quería instalar la actualización del GTA. Y tenía que borrar cosas. Y dije, bueno, voy a borrar estos archivos del FIFA que son de online y no sé qué. Bueno, pues le di una teclita para abajo y he borrado todos los archivos del modo carrera, chicos. Después de 98 capítulos he borrado todo lo que tenía con la cultura leonesa. Estuve a punto de llorar cuando lo hice y me sentía súper mal. Así que bueno, este vídeo era solo para contaros eso. Ahora, bueno, pues dejaré la pantalla en negro hasta los 15 minutos o así para poder poner 5 anuncios. Y así poder cobrar este vídeo. Aunque ponga Capture 99 de modo carrera, lo haré así porque estoy muy decaído y necesito dinero. Así que os dejo con la pantalla en negro. Espero que lo entendáis, chicos. Y es que no di crédito a lo que hice. Le di a borrar y se borró. Os dejo con la pantalla en negro. ¿Cuántos de vosotros os lo habéis tragado? Por favor, ponédmelo por los comentarios si alguien se lo ha tragado. Por favor, por favor. Si alguien se lo ha tragado, por favor que me lo ponga. Que me lo ponga. Le sigo en Twitter si alguien se lo ha tragado. Pero de verdad, que os lo hayáis tragado de verdad. Decir, joder tío, que va a dejar ahora los 15 minutos en negro. Por favor, si alguien se lo ha creído, que vaya a Twitter y me lo ponga. Por favor, bueno, y por los comentarios también. En verdad ha sido bastante creíble, ha sido bastante creíble. Bueno chicos, bienvenidos al capítulo 99. Hoy es el Día de los Inocentes. No sé si en Sudamérica o por allí. Es, eh, también se, se, se celebra esta Día de los Inocentes. Aquí en España pues es tradicional hacer pequeñas bromas y tal. Y bueno, YouTube pues ya en mi canal es un clásico. Hace dos años hice que me tocaba Cristiano Ronaldo. Hubo gente que se lo creyó. Hace, el año pasado también hice que me tocaba Cristiano Ronaldo. Y este año, pues no, este año no me va a tocar Cristiano Ronaldo. Pero bueno, se ha pegado un pequeño troleo. Ahí con esto del modo carrera. Que, oye, yo creo que si se lo ha creído alguien ha podido quedar bastante chulo. Bueno, bienvenidos al capítulo 99 chicos. Muchos me habéis dicho que lo dejara tres días sin subir para que el capítulo 100 fuera justo el de final de año. Póremelo por los comentarios. Para mí es indiferente. Si queréis, mañana tendréis el capítulo 100 si llegamos a 50 likes. O si queréis, estoy tres días subiendo vídeos de otras cosas. Pero el 31 tenemos el capítulo 100 para acabar el año con el capítulo 100 de modo carrera. Eso ya como vosotros prefiráis. Me lo ponéis por los comentarios y yo lo haré así. Vale, he estado antes de hacer esta intro bastante chula. Creo que ha quedado chula, así que dejad un like por esta intro chicos. Y por cierto, muchísimas gracias a todos por la participación en el canal. Últimamente estamos teniendo muchísimos comentarios, muchísimos likes. Estamos creciendo bastante con suscriptores. Y bueno, pues estoy bastante, bastante, bastante contento. Venga, vamos allá. He leído con los comentarios. Si os doy corazón es que lo he leído, ¿vale? No le doy corazón por dar. No, no, no. Si le he dado corazón es que lo he leído. No puedo contestar a todos porque, bueno, pues son bastantes ahora mismo. Y estoy bastante orgulloso de ello. Así que, nada, vamos a empezar el capítulo de modo carrera. He buscado todas las regents que me habéis dicho. Y bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Tenemos aquí la regent de Iker Casillas. La tenemos. Tenemos la de Andrea Pirlo. La tenemos por aquí también. Andrea Pirlo. Me habéis dicho que la fiche. Podemos mirarlo. Pero el club ha fichado hace poco al jugador y no quiere venderlo. Tenemos la de Kaká. Esta se supone que es la de Kaká. También podemos ficharla. Tenemos la de David Villa. David Villa. La de Arjen Robben. Aquí la tenemos. Encima es calvo también. O sea, está justo perfecto. Tenemos la de Tiago Silva. Que no sé si es esta o esta. Uno de los dos es Tiago Silva. No sé quién es porque no... O sea, los dos pone que tienen... ¿Cómo se dice? Que tienen gran potencial. O sea, alguno de estos dos es la re-gen de Tiago Silva. No sé quién. Aquí tenemos las posibles re-gens de Iniesta. Tenemos a Bernat. A García Rivera. Estos dos son las posibles re-gens de Andrés Iniesta. Yo creo que es más este. Porque es MCD-MC. O esta puede ser también la de Busquets. Puede ser la de Busquets. No sé si estará Busquets. Y esta más... Tampoco creo que sea la de Iniesta porque es extremo derecho. Pero claro, tampoco he encontrado una re-gen de Iniesta como tal cual. No sé si Busquets seguirá. Si es la de Busquets... O sea, si no está Busquets es la del Athletic Club, ¿vale? La del Bernat. Vale, sí está. Así que no es la de Busquets. Iniesta sí que no está. Iniesta es una de las re-gens fijo. Porque no está. Y luego el otro no sé quién es, la verdad. No tengo ni idea. Porque Isco sigue. Y los demás del Barça también. Vale, una que no he buscado. Me habéis dicho que es muy, muy, muy buena. Es la de Xavi en Arabia Saudí. Podemos buscarlo, podemos buscarlo. Vamos a ver si está. No creo. Mira, MI. No, no es, no es, no es. Vale. Bueno, teníamos que intentarlo. A ver si está la de Xavi. Pero como no sale en el juego, pues es bastante complicado que salga. Vale, podéis seguir poniendo por los comentarios qué re-gens queréis que haga. Y cuando acabe esta serie de la cultural se va a venir algo muy gordo, chicos. Ya os lo digo. Así que nada, vamos allá. Tenemos seis puntos sobre el segundo. Me habéis dicho que estás a punto de hacer historia. Y posiblemente lo hagamos. Vale, voy a quitar el sonido de aquí un segundo. Ahora ya está todo perfecto. Y bueno, tenemos partido contra el Sevilla y contra el Español. Creo que es la vuelta, ¿vale? Sevilla y Español. Recuerdo que en la ida ganamos 4-1. Así que podemos simularlo y jugar contra el Celta. ¿Os parece? Así avanzamos un poquitín más. Vale. Tenemos 24 días para observar a estos jugadores. A los jugadores que vamos a poder fichar. O sea, como regeneraciones. Tenemos por aquí la de David Villa y tal. Pero bueno, la única que nos han dado es la de Pirlo. Pero como acaba de esto, todavía no podemos ficharle. Tenemos también la de Iker Casillas. Pero no querían a Axel Werner. Podemos ficharlo, pero tampoco creo que sea muy necesario. Y tenemos por aquí estas. Pero como no nos han dado ni valor ni nada. Pues no podemos hacer ningún fichaje. Por cierto, también. Me habéis dicho, hay más comentarios de que venda a Guarrochena. Que no. Así que vamos a venderle para poder traer a otro jugador más. Son 10 millones. Y yo creo que puede estar bastante igual. Y además se va al Athletic Club. Que es el equipo de donde vino. Así que yo creo que es bastante aceptable. Que se vaya a Iker Guarrochena. Muchas gracias Iker por todo lo que ha estado en este club. Pero creo que ya es hora de que abandone el barco. Totalmente agradecido. Se va por la puerta grande. Iker Guarrochena. Así que chicos, vamos a jugar el partido contra el Sevilla. Enremón está bastante cansado. Creo que va a ser de los pocos camis que voy a hacer. Y nada chicos, espero que os esté molando este modo carrera. Porque yo me lo estoy pasando súper bien. Llevo 100 capítulos casi grabados. Y no me aburro ninguno, tío. Es que es increíble. Me lo paso súper bien grabando. Súper bien jugando. Y espero que vosotros sintáis lo mismo. Chicos, vamos allá. Iker Guarrochena va a jugar su último partido en la cultural y deportiva leonesa. Venga, pues vamos allá. Nos encontramos en Nervío. Nos encontramos en el Sánchez Pizjuán. Jornada número 17. Y vamos a ver qué tal se nos da el partido contra el Sevilla, chicos. Ya sabéis, es la despedida de Iker Guarrochena. Así que vamos a ver si consigue un golito de despedida. O jugar por lo menos muy bien un partido Iker Guarrochena. Chicos, vamos allá contra el Sevilla. No sé en qué posición va en la tabla. Pero bueno, he tenido que poner a Juste de lateral porque Dani Aves estaba cansado. Y Iza está lesionado. E Iza está lesionado, vaya. Entonces pues he tenido que poner a Juste de lateral. Pero bueno, no creo que influya eso. Recuerdo que Isaac lleva 8 goles. Gareth Bale lleva 10 como máximo goleador en la tabla. A ver si conseguimos igualarle. Y ya sabéis, chicos, que tenemos que ganar este partido para poder distanciarnos aún más del Atlético de Madrid. Chicos, vamos allá. Ojo, balón para Emigdio. La cruza y desde aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Golazo de Emigdio. Como siempre, desde ahí le gustan mucho a Emigdio las cruzas y ya está. Fácil. Fácil. Fácil, fácil, Emigdio. Fácil. Qué fácil lo hace, de verdad. Es que es muy fácil tirar tiros cruzados con este hombre. El pase de Ángel Gómez también es brutal. Y luego pues dice Emigdio, venga, te lo voy a pegar. De segundo, va, venga, hasta luego. 1-0. Facilito, chicos, facilito. 1-0. Una recuperación de Iker Guarrochena, por cierto, que está jugando bien. Ojo, Emigdio. Se va de todos. La abre para Iker. Iker la cruza. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Iker Guarrochena! Vamos a cerrar con el banquillo, a ver si nos da tiempo. ¡Qué golazo de Iker Guarrochena, chicos! Abre las manos. Esto es... No, no nos da tiempo. ¡Qué jugadón de Emigdio! La ponemos, la abrimos y mirad ahí. Y es que es un golazo, es un golazo. ¿Cómo la pega? Medio cayéndose Iker Guarrochena. Eternamente agradecido, Iker. Eternamente agradecido. Ahí está. Desde ahí dice, la voy a pegar. Y qué golazo por la... Bueno, cerquita de la escuadra. Iker Guarrochena pone el 0-2 en el partido de su despedida, chicos. Ojo, balón para Iker Guarrochena. Iker Guarrochena. La rompe Iker Guarrochena. Y el segundo. Y el segundo de Iker Guarrochena. ¿Por qué haces esa celebración, Iker? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué buena jugada, buena pared entre Isaac y Guarrochena. Los dos delanteros del equipo. Y Iker Guarrochena la cruza para poner el 0-3. Segundo golito en su cuenta particular. Se puede despedir a lo grande. La pega para Vega. Y chicos, Guarrochena se queda sin hacktrip. Pero qué partidazo del delantero de Lezama. Qué partidazo de Iker Guarrochena, chicos. Ha sido un muy buen partido. Bueno, el nombre del partido ha sido Emidio porque es muy bueno. Iker Guarrochena ha hecho 9-5. Muy buen partido para la despedida de Don Iker Guarrochena. 0-3 hemos ganado. Bastante bien, bastante cómodo contra este Sevilla. Nos cuesta menos el Sevilla, el Madrid, el Alet... Bueno, el Madrid no. El Sevilla, el Alet y el Barça que el Getafe. Bueno, creo que vamos a ver. Es así el fin. Es así. Bueno, chicos. Iker Guarrochena que seguramente se vaya. Hemos aceptado el contrato. Así que posiblemente se vaya. Y bueno, pues jugamos contra el Español la vuelta. Vamos a detener esto un segundo para poder hacer los entrenamientos. Si me dejan, si me dejan, baja, venga, déjame. No, no te tengas el día de partido. Vale, gracias. Gracias sea. Ojo, salió ahí el Balón de Oro. Gautier Pereira, Yardín. Vale, perfecto. Vamos a ponerles y... No sube nadie. Bueno, pero Yardín sube bastante. Dani Alves también. Vale. ¿Quién ha sido el Balón de Oro? Que no lo he visto. Gabriel Jesús, Balón de Oro. Bueno, pues Gabriel Jesús, Balón de Oro. Me alegro. Dentro de poco será el mío, tranquilo. Venga, va. Vamos a simular el partido, chicos. No creo que el Español nos meta cuatro, sinceramente. Para ser sinceros, yo creo que el Español no nos va a meter cuatro. Ojo que Guarrochena puede seguir jugando. Le voy a meter en el banquillo. No ha sido el último partido de Guarrochena, como veis. Bueno, está bien, está bien. Vale, vamos a quitar a este y vamos a meter a Yardín. Y vamos a quitar a Isaac. Y vamos a meter... Delantero aquí así, bueno. Mortensen... No, me gusta más Lizoain, eh. Ah, bueno, Lizoain está de titular ya. Está jugando, vale. Pues quitamos aquí a Iza. Y aquí, en vez de en Remor, ponemos a Pereira. Pereira, 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 aquí. Vale, pues con esto vamos a ir. Bueno, y Foy. Foy también tiene que jugar. Que para eso es el suplente. Venga, vale. Pues con este equipo nos quedamos. Lo dejamos así. Guardamos. Y vamos a simular, chicos. Vamos a simular el partido. Voy a simular con los suplentes. Como nos ganen 4-1. 3-0. Con un 3-0 del Español. Nos vamos para casa. Ya veréis cómo la liamos, eh. Ya veréis. No, no, no. Que le voy a simular. Hombre, estamos tontos. Estamos tontos. Vamos allá. Hemos ganado 0-2 al Español. Y hemos ganado 4-1 al Español. Por favor, no la liguéis. Voy con todos los suplentes. Es lo que me preocupa. Que voy con todos los suplentes. Ay, Dios. Que se ha lesionado Lizoain. Y nos marca Roberts. Vale, 0-1. Nos da igual. Ojo, entra Guarrochena. Entra Guarrochena. Se lesiona Buendía. Bueno, aquí que se van a lesionar todos. Entra Gallar. Vale, chicos. Vale, nos han ganado 1-0. Pero estamos clasificados. Porque ganamos 4-1. Así que sin problema. Sin problema. No problem. No problem. Hemos pasado. Pasamos de ronda sin jugar. Bien. Y ahora vamos con el partido del Ceita de Vigo. Vale. Sacamos 8 puntos. El Atlético de Madrid ha empatado. O sea, increíble. Jugador lesionado. Juvenil. Nada. 3 días. Buen día. 6 semanas. Pedro Lizoain. Y Axel Werner. Uf. Claro, que Axel Werner acaba contrato. Me cago en la leche. Por lo menos sacar algo de dinero por él, tío. Vale. Y que Guarrochena ha vendido. Bueno. Pues un placer, Iker. Ya sabes. Te llevamos el corazón. Poned ahí todos por sus comentarios. Hashtag gracias Iker. Hashtag gracias Iker. Chicos, tenéis que poner. Tenéis que poner Axel Werner vendido. Me cago en la leche. Pues nada. Ahora sí que tenemos que fichar a la Riyen de Iker Casillas, chicos. Ahora sí que tenemos que fichar a la Riyen de Iker Casillas. Tenemos 24 millones. No entiendo por qué tengo 75 de beneficio, tío. Es que me da mucha rabia eso, tío. Tengo 75 de beneficio y no puedo fichar en plan con los 75 que tengo. Solo me dan 24. Es que no lo entiendo, tío. En fin. Vamos a fichar a la regeneración de Iker Casillas. Son 10 millones de portero. Bueno. Más nos quitaron por el otro. Por Fariño nos dieron 30, así que no me voy a quejar. Vale. 10 millones. Vamos a ficharlo. A ver. Es que claro, Axel Werner no puedo verle. Pega ya vale 23 millones. Cuidado. Tony Lato, Jardim, Gianluca, Iter. Vale. Centrales que tenemos por aquí. Juste, tal, tal, tal. No está mal. Delanteros tenemos muchos. Creo que al que lo hagan 10 millones, ninguno. Banda tenemos a Emremora, Brecalo, que son 13 y lo fichamos por 20. A Buendía por 4. Centrocampistas tenemos bastantes buenos. Mira, Fran Villalba, 10 millones. 9, Renato Pereira, que ya está ahí. Cuidado. Vale. Vamos a ofrecer cantidad. Vamos a ofrecer los 10 millones que nos piden. Y ahora veremos. 10 millones. 17. 17. 17. 17 millones por un portero que va a ser suplente. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no puedo fichar a un portero que va a ser suplente por 17 millones. O sea, es que me niego. Me niego. Me niego. Me niego. Me niego, chicos. Me niego. Vamos a jugar el partido contra el Celta. Y ponedme. Podemos mirar regeneraciones de Buffon. De... No sé quién más. Pero bueno, de momento vamos contra el Celta. Que ya sabéis que el Perú nos da bastante guerra. Vamos con el equipo titular full. Y nada. Vamos allá. Venga, vamos allá. Jornada 18. Estadio Reino de León. Todos los titulares al frente. Poco más que añadir. Vamos a jugar el partido contra el Celta. 8 puntos que sacamos al Atlético de Madrid. Yo no digo nada. Ahí está. Isaac. Que no perdona Alexander. Noveno gol para él en su cuenta particular. Primero aquí en este partido. Minuto 6. Minuto 6. Empezamos bien. Y octavo. No. Noveno ya. O octavo. Creo que noveno. Noveno gol de Alexander. Llega como una moto. La controla y la pega. Y al palo largo. Bueno, al palo corto en verdad. Ponemos el 1-0. Golito de Alexander. Ahora que iban a salir los goles. Lo quito. Si es que soy medio bobo. De verdad. Soy medio bobo. Y el otro medio está en camino. Ojo a la subida de Alexander Isaac. Puede empatar a goles con Gareth Bale. Y ahí está. Y ahí está nuestro delantero Alexander Isaac. Que ves. Hoy que no le estoy buscando. Las marco todas con él. Es que es así. Es así. Si te ofecas de meter gol con un jugador. No lo vas a marcar. Pero Alexander Isaac. Que pone el segundo. Buena arrastrada de Vitinho. La pasó para Alexander. Y con la izquierda la cruza. Y como la pone. Vaya imposible para el portero. Isaac que lleva 10 goles. Empata con Gareth Bale. En la tabla de goleadores. Segundo. En este partido. Kool 2-2. Celta 0. Ojo. Ojo que esta puede ser. Ojo que esta puede ser. Brecalo para Isaac. Pero vete Isaac. Pero vete. ¿Por qué dejar de matar a Enremor? Oye, en serio chicos. Yo no entiendo qué le pasa a Isaac con el hat-trick. No quiere. No quiere meter el hat-trick a Isaac. Se va a acabar el partido. Y no vamos a marcar el hat-trick. Es que. No lo entiendo. ¿Queremos marcar el hat-trick con Guarrochena? No marcamos. ¿Queremos marcar el hat-trick con Aika? No se habla. ¿Con Isaac? Tampoco lo marcamos. Tío, de verdad. ¿Cuántos ha fallado a Isaac? Fallo. Fallo. Otro fallo. Poste. Ah, tío. Hemos tirado prácticamente lo mismo. Pero hemos estado mejor de cara a puerta. Lo siento, Celta. Pero es lo que tiene tener un portero tan bueno. Bueno, ojo que el Madrid ha pinchado. Ha ganado Leibar 2-1. Es nuestro siguiente rival en Copa. Y chicos, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis, como siempre, quiero que reventéis el botón de like y que me pongáis en la caja de comentarios. ¿Qué os parece? Espero que os hayáis tragado el capítulo ahí de... O sea, el troleillo. Espero que os haya tragado. Y mirad el pedazo de póster. Espérate, me voy a poner para aquí para que lo veáis. El pedazo de póster de Bayek de Assassin's Creed Origins. Me he pillado, tío. Es increíble. Es brutal el pedazo de póster que me he comprado. Ahí están mis tres pósters. Y para allá tengo más. Ya lo veréis en el setup que haré próximamente. Así que chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, reventad. Donde like, suscríbete, no estáis. Tenéis mi canal en la descripción. Que mañana o pasado subiré vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo, chicos. Adiós. Rueda de prensa. Adiós.